37 graus y un montón de huesos con algo de pellejo alrededor no habrá que echar toda la carne al asador es un resuelto muy viejo con este sol que he traído cambiando la piel de conejo por una piel de tambor y hacia la calle tristeza me fue buscando una piedra tarareando la musiquilla del marrumpio pero de pronto salió la hermosura ay cariño, veníte a ver eres como una estructura que se queda pegada a mis dedos no te provoques mi amor pero tengo que verte primero antes de dar más dinero sin conocer tu valor mira con este amor a los cómicos pruebo mis labios en licor es un veneno, es un sabor una violeta sin color una violeta sin color extraña flor 37 grados Oh! ¿Qué era de corazón vivido? silencio en su sordocero Dime por qué te han salido, no te cerro el oro Pues aunque fueran cada vez estuvo, por la presión del deseo estoy bono Esta es la reina de mi amor, sí señor Y con los brazos en cruz, te me haces transparente Y eres como una balanza, con las mesas colgando por dentro Y siendo adultos, te llevan tu aliento Y sé que hay gente esperando en la calle Que eres un valle instalado, yo soy lo tan duro viento Dices que soy un pulgar cara dura, pero todos te aprovechan de la lucha bailar Y se te ve la postura, de hilo rojo y un filito Sabes algo más, y no lo quieres sentir Que el demonio del sueño te lleve a la salud de mañana Treinta y siete grados Treinta y siete grados Treinta y siete grados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!